7 mitos en el PC gaming. Seguramente todos en algún momento hemos tenido alguna duda o escuchado algunos mitos o creencias que se tienen en torno al PC gaming. Cosas que van desde lo que hacemos mal al usar un ordenador para jugar, hasta el por qué supuestamente no le sacamos el 100% de rendimiento a todo nuestro hardware. Así que el día de hoy vamos a tratar de aclarar algunos de estos mitos y ver si son verdaderos o falsos. Claro, todo esto desde un punto de vista un poco superficial y que sea fácilmente comprensible. Mito 1. Mientras más núcleos e hilos, mejor. La verdad es que este mito hace algún tiempo era falso, quizá motivado el limitado hardware con el que contaban las consolas de anterior y actual generación. Esto se daba prácticamente porque todos los videojuegos estaban optimizados para poder aprovechar la mayoría de los procesadores que se encontraban en el mercado, incluidos los de las propias consolas de actual generación. Pero a día de hoy, 4 núcleos y 8 hilos sería el mínimo recomendado, siendo lo más óptimo sin duda alguna y sobre todo con miras al futuro usar 6 núcleos y 12 hilos. A partir de esta cantidad de núcleos e hilos, no hay una diferencia tan grande de rendimiento, al menos de momento, ya que recuerden que estamos en una etapa de transición generacional. Para lo que sí te puede llegar a servir esta potencia extra es para realizar tareas adicionales al mismo tiempo que estás jugando, todo esto sin tener una pérdida considerable de rendimiento. Así que, a menos a día de hoy, en tiempo de transición generacional, este mito para mí sí que es verdadero. Segundo mito, la GPU con más VRAM es la que mejor corre los juegos. Este mito es falso. La VRAM es como la memoria RAM de la tarjeta gráfica, y se podría llegar a decir que se encarga de lo mismo que una RAM convencional pero que trabaja en conjunto con el procesador de la gráfica. Obviamente hay juegos y opciones gráficas que requieren de más o menos VRAM, como por ejemplo la resolución, texturas y anti-aliasing. Todo esto que acabo de mencionar, e incluso un poco más, se carga directamente a la VRAM, y se envía al procesador gráfico para generar cuadros por segundo cada vez que este lo necesita. Con lo cual, bueno, realmente el que importa dentro de la tarjeta gráfica es la calidad o potencia que puede llegar a tener el procesador gráfico. De ahí que por ejemplo una 1030 de 4GB no sea mejor que una 1050 de 2GB. Mito número 3. Los cooler stock no sirven. Este mito, de nuevo, es falso. Creo que todo esto vino motivado a la gran popularidad que hace algún tiempo ya tomaron las refrigeraciones líquidas y los altos TDP que tenían procesadores hace unas generaciones atrás, como por ejemplo los FX de AMD, que por tener un gran TDP tenían temperaturas altísimas, o hasta uno que otro de Intel. Pero a día de hoy, por ejemplo, si tienes un Ryzen como yo, o incluso estás pensando en comprarte uno, no tendrás nunca más de 50ºC con un uso intensivo. En mi caso, por ejemplo, ronda de media los 46ºC, y eso que nunca le he cambiado la pasta térmica en más de un año de uso. De hecho, tiene también la que viene de stock. Aunque claro, si quieres hacer overclock o tocar voltaje, seguramente sepas que necesitas de otro tipo de refrigeraciones. Con lo cual, las refrigeraciones stock a día de hoy, al menos en AMD con Ryzen, funcionan bastante bien. 4. Cualquier mínima carga estática te explota el PC. De nuevo, falso. Hace algún tiempo, sí que te podrías llegar a cargar completamente un componente al tocarlo lleno de estática. Pero a día de hoy, todos los componentes de hardware vienen con protecciones que previenen el daño por estática. Como mucho, trata de no frotarte contra una alfombra antes de armar tu PC. Y como medida preventiva, podrías tocar un metal durante algunos segundos para descargarte. 5. Solo importa la gráfica para tener muchos FPS. De nuevo, falso. Si bien es cierto que la gráfica es el componente más importante para jugar en una PC y que genera todos los cuadros por segundo o FPS que vemos en una pantalla, además de procesar gráficos, efectos, shaders, sombras y demás, de nada sirve tener una tarjeta gráfica súper potente como una 3090 en un Pentium. E incluso una RTX 2060, tarjeta gráfica de gama media de la generación anterior de RTX, haría cuello de botella con un CPU como el mío, un Ryzen 5 1600. Recordemos, 6 núcleos y 12 hilos. Aun y cuando este no esté en su uso del 100%, no va a lograr exprimir al máximo esa GPU. Así que, si quieres una nueva gráfica o estás pensando en comprarte una, toma en cuenta que CPU tienes. Y en base a eso, puedes ver si vas a exprimir el 100% de la gráfica que tienes en mira. 6. Tener más de 60 FPS en un monitor de tan solo 60 Hz es bueno. Y este mito es verdadero. Ya lo he dicho y explicado en muchísimas ocasiones. Tener más FPS de los que es capaz de mostrar tu monitor no te va a dar una mejor fluidez, pero sí un mejor frame time y un tiempo de respuesta o input lag más bajo, ya que las 60 imágenes por segundo que va a mostrar tu monitor serán las últimas generadas por la GPU o gráfica, y no las que tu monitor considere que se deba mostrar. De hecho, por esto mismo es que ocurre el tearing. Mito número 7. Usar Windows 7 es mejor para jugar que Windows 10. Y este mito por supuesto es falso. Desde hace bastante tiempo ya, Windows 7 dejó de ser la mejor opción a la hora de elegir un sistema operativo para hacer gaming, sobre todo cuando se tiene un hardware relativamente nuevo. Todo ello por falta de soporte con actualizaciones, la limitación de muchos videojuegos que a día de hoy son exclusivos para Windows 10 y muchos otros que ya no soportan el 7, y la falta de drivers actualizados para el hardware actual. Y sí, quizá fue una muy buena opción cuando recién salía Windows 10, pero a día de hoy ya claramente no lo es. Pero como siempre, yo quiero tu opinión debajo en comentarios. Te recuerdo que me puedes dejar un me gusta, suscribirte, activar la campanita, compartir este contenido con tus amigos, y así apoyar por supuesto el crecimiento del canal. También te puedes hacer miembro y apoyar de forma directa al proyecto del canal. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete!